¡Pasmado la piedra! ¡Van a ir a chocar y cabal! ¡Miren! ¡Y hasta tembló! ¡Yo jamás cortaba esa piedra ahí! ¡Miren! ¡Y hasta tembló la piedra! ¡Se fue para entrar a mí solo! ¡Miren! ¡Pero qué raro! ¡Porque no va nadando a chaval! ¡Va con las manos! ¡Pero es que es la frente! ¡Lo lleva adelante! ¡Miren! ¡La frente lleva adelante! ¡Miren! ¡La frente lleva adelante! ¡Vamos! ¡No! ¡Es que me ha salido la tripa! ¡No! 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 El primero sí ya ya ha quedado aquí A mí también No pudo quitar La máquina le dieron con el martillo así y no la quitaron La viene ha hecho entonces más aquí ¡Muy a revisar esto! ¡Voy a revisar si están también! ¡No! ¡Pues es verdad! ¡Él diablo! ¡Vos dejate tu cosa! ¡Ey diablo! ¡Vos dejatte tu cara aquí! ¡Ay ella iba a dejar aquí! ¡Ay no me chites así! no pues si no ya saben que ahí está la piedra pues papá ya saben que como grada que falta la nadie me retó niña venga para acá venga venga al reto que me hizo quiere reivindicar con lente no te conviene me regaña me regaña a paterna yo no si debajo del agua me archivo me voy a bajar por el lente quítese debajo del agua a ver donde llega pero tranquilo yo hasta arriba no pero si la mitad tal vez llevo ajá yo igual yo debajo del agua como que tengo mal a la hiel y nada bien chivo 1 2 3 aquí voy a cubrir la pierna ahí van, ahí van aquí voy a cubrir la pierna ahí van, ahí van, ahí van ahí va a cama, allá va a cama yo estoy cansada ahí va la nadie no se vale eso no se vale eso empate 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 si ganó no sé yo digo que empate que desempate digo yo para allá uno dos tres ajá sí casi iguales arra empate empate al final pensé que venía hoyo por mismo ay dios yo y yo fue para allá se muerde yo también yo aquí ah pues usted le debe 10 dólares a la night ayer le debe 10 dólares a usted ayer le pones ahí para que no vayan a es para hacer nada, es que ha dejado el hoyo que hable en tu cara ay dios Vaya, quítense, que van a... ¡Cubran la piedra! ¡Ay, Andrea! ¡Ya, bueno que no! ¡Dale, Diablo! ¡Dale! ¡Aquí va el agua de la burriga, cielo! ¡Uno! ¡Uno, dos y tres! ¡Diablo, la regate! ¡Cosidate aquí! ¡Como, Diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lleva a la delantera, el Diablo! ¡Oh, no, Camarón! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Le ha ganado el Diablo! ¡Le ganó el Diablo! ¡Ya ganó! ¡Ya bajó, mira! ¡No, no, siguenlo, eh! ¡Viejo! ¡Le ganó el Diablo! ¡Vergüenza de darse, Marica! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Porque ya venía cansado! ¡No, porque tenía que tener 19 años! ¡Es cierto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no hay excusa! ¿A quién? ¡Viejo, cansa de todo! ¡A la Carmen! ¡A la Carmen! ¡Viejo! ¡Carmen! ¡Aquí chaco! ¡Carmen! ¡Vamos! ¡Te reta la Wendy! ¡Vamos! ¡Dijo, no puedo! ¡Antes había un requisito, vio! ¡El que decía! ¡No puedo! ¡Cierto! ¡Cierto, cierto! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Vamos, Carmen! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Vamos! Como regla, no que va a haber nada! ¿Cómo digamos eso? Como una... Un requisito, que diga eso. Un requisito podría ser. Decir, no decir, no puedo. Ajá. Si no, lo voy a intentar. Ajá. Va. Chivo. Pero que quede como castigo. O ya sea, parranda o... Ya le vamos a poner algo. Le vamos a ponernos un beso. A ver. ¡Cállelo, viejo! Voy. ¡Dale, Carmen! ¡Vos podés! Ya va diciendo, no puedo. Empece de decir, yo le puedo hablar. Nomás le dijo y dice, ay, no puedo. Mire, mire, mire. Él quiere impresionar a la carne. ¡Ahí va Tarzán! ¡Ahú! Eso sí me ha de estar justo, como yo lo quiero. Ahí va Tarzán, buzo. Tres advertencias. ¡Ahú! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! El chiván lo quiere hacer. Dice que no, pero yo sé que sí. Ahí va la norma. La norma quiere hacer también. ¡Ay, gay! Pero el pedazo, como me eché, ¿de dónde es ahí? Sí, viejo, te voy a volar ese. De ahí estira. No, una de ustedes. Solo la rama, viejo. Solo la rama esta de aquí pelona, pero un pedazo la vamos a dejar nomás como para pararse. ¡Uno! Carmen. Ahora sí, mamá, métele, porfa. Pero, porfa. Ya estoy practicando, ya. Ajá, la güey no puede tampoco. Ok. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, hija! ¡Quítate, quítate! ¡Empujala para este lado! ¡Empujala para este lado! ¡Que no se vaya para la orilla! ¿Que no se vaya para la orilla? Para acá, empujala. ¡Ahí va, sí, ahí va! ¡Ahí va, ya va a llegar! ¡Dale, Wendy! ¡Dale, Wendy! ¡Saca los pies, Carmen! Carmen. Carmen, necesita que venga. Aquí al lado. Sí, los lunes. Mira, ahí va buscando la orilla. ¡Empujala para este lado! ¡Qué oso! Y ahí parada está, mira. Y mirá, parada está ahí y buscando la orilla, a ver. Así te mirabas vos allá en el cojano, a ver. Ay, no. No te entiendo. Sí, en el boxeo, si querés, también. A bueno, a lo que quieras, niña. Sí, no te entiendo nada. A lo que quieras. Ah, sí, también. No, pero además de todo, yo... ¡Dale, Carmen! ¡Ya casi vas a llegar! ¡Dale, Carmen! En el boxeo, así como estoy, nos vemos. Va, chivo. Ahí llega, me llega. Vaya, entonces, chicos y chicas. Vamos a ver. ¿Qué les ha parecido este primer día de entreno? ¡Mira, me asustaste, po! ¡Mira, me asustaste, po! ¡Mira, maravilla! ¿Cómo la ve usted? ¿Cree que tiene futuro o no tiene futuro? ¡Mira, pero aquí, pero aquello... Difícilmente. ¡Mira, pero aquí lo voy a hacer! ¿Y se puede ir ahorita o mañana? Ya, vamos a ver más tarde, papá. Una pregunta. Así de relajado, vamos a seguir que todos los entrenos. Es que todos los entrenos son relajados, hija. ¿Sientes que están relajados? ¿Sabes cuándo eran así? Cuando hacíamos grupos, que tal vez más adelante hacemos grupos. No, grupos no hacíamos. ¿Cómo no? Cuando íbamos contra... Había los grupos, pero era porque habían capitanes. Cuando íbamos contra el plus, entrenamos por grupos para avanzar. Cuando no hay cámara, ¿va? Cuando no hay cámara. Y lo que hacía es que, digamos, pasan tres veces el mismo juego, de ahí se pasan ahora y así, hasta que pasan todo ya queda ahí. Exacto. Y así es más pesado porque descansa menos. ¿El número voy a decir yo? ¿Sola? ¿Sola? ¿O la norma? Me llega, bicha. ¿La norma no va? Trajete la Carmen, por favor. Ah, ya. Sí, ya le dije. Ahora sí salimos temprano de mercaban. También. Hay luces ahí, las encienden y practican. Va. Me llega, bicha. Aquí va a venir la zona de combate. ¿Eraba paterna? ¿Y qué es el diablo, pues? Se está poniendo cacho. Los dos cachos, cabal. ¿Erabe? ¿Empezaste allá? ¿Hasta ahí, por donde está el diablo, ibas bien? ¿De repente te diste una gran vuelta para acá? Y mire, no me pierdes toda la cara así porque esto tiene la figura. Así como un burrito. ¿La entrada? Ahí, el de raspen. ¿Qué bruto, no, primo? No me da. Ay, la que bruto. Todo chivo, todo chivo. Todo chivo. Todo chivo. ¿Por aquí está? ¿Diablo? No, no. No, no. ¿Quiere venido? No hubiera dado ánimo. Lo hubiera pasado. Va, bueno, fíjate que si hubiera venido el diablo, quizás te hubiera ayudado a los ánimos de él. Sí, pero como no vino. Pero porque cuando el diablo te anima de verdad, vos le pones más esmero, fíjate. Pero que no esperes que esté el diablo toda la vida. Eso sí tiene razón. Porque se acuerda allá cuando la cama fue lo de... Lo de los dos inútiles. Es cierto, el diablo te motivó y te dijo, vamos, nosotros podemos, tú dices. Claro, mamá, dele. Ahorita vamos a terminar de grabar un rato porque vamos a comer mientras viene la comida. Acá ya viene. Y si no va a comer, dele. Quédese aquí en la piscina, nade, nade, nade. La Carmen lo mismo puede hacer también. Entre más practiquen al agua, su cuerpo se acostumbra al agua. Después como que anden en tierra. Yo le dije a la Carmen que la gente va a ir y yo la puedo sacar. Dele pichadas. Cierto. Así que nada. Así que suerte la próxima. Los que no pudieron mucho ahora, la Carmen suerte y métanle como ganan. Adiós. Adiós.